Yo no puedo ver el color, la frecuencia mayor, no puedo colorear o escribirte tantas frases que no pueda más. Han pasado algunos días de apatía colectiva en mi portal. Emocioname un poquito porque solo cuando grito me oyes más. Nos faltó el material para quemar en nuestra hoguera preferida por ocasionar. Esperando comprobar si aún nos queda gasolina para continuar. Has llenado mi sombrero de monedas merecidas, de verdad. Hasta ahora aún espero que me ganes la partida una vez más. ¡Gracias! Voy a dejar de respirar y de hablar de ser el primero. Que pregunto si estaba bien o mal vivir de recuerdos. Han pasado algunos días de apatía colectiva en mi portal. Hasta ahora aún espero que me ganes la partida una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!